Hola a todos, aquí Tori22080. Continuamos con la guía de Farming Simulator 2017 y vamos a hacer lo que yo llamaría el 2x1. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando tenemos un terreno después de haber cosechado, que así como un poco estropeado con esta hidroecilla, lo suyo es primero arar y luego sembrar, porque así queda bien la siembra. Entonces primero hay que pasar este de aquí, este barato de aquí, y después sembrar este de aquí. O que estaríamos hablando de, por ejemplo, un cultivador, que es el que prepara los campos para la siembra, que los hay, como podemos ver, de varios tamaños. Yo tengo ahora mismo esto porque me pone, que sé que te viene de entrada el KUN KULTIMER L300, que tiene un alcance de unos 3 metros más o menos. A más grande sea el cultivador, también podemos ver a la izquierda que más potencia necesita. Lo suyo es coger algo que nos sirva para hacer toda la vez. Porque primero habría que pasar un campo con uno de estos y después habría que pasar con una sembradora. Nosotros teníamos el primer cultivador que hemos visto y después tenemos este que te viene de entrada, que es el uno de 3 metros, el Great Plains. Que, bueno, pues pide muy poquito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comprar otro cultivador. Primero vamos a vender lo que tenemos. Voy a vender... Me voy a dejar el arado, de momento. Tampoco me voy a ganar mucho. Y voy a vender este, la sembradora. Vamos allá. Sí. Vamos a ver que la hemos vendido. Y vamos a comprar una sembradora, que es la siguiente. Esta de aquí. La Baderstadt, que vale 52 mil. ¿Vale? Fijaros abajo lo que pone. Con una sembradora se pueden trabajar los campos. Además, esta máquina ofrece la posibilidad de sembrar directamente, sin necesidad de labrar ni arar previamente. O sea, con esta máquina podemos, en el campo en el que está, pasarlo. Y este tiene un alcance de 100 metros. O sea, directamente nos libramos del arado para después hacer sembrar. No, lo hacemos todo a la vez. Lo hacemos de golpe. O sea que, este, vamos a comprarlo. Podemos ver que necesita una media de 180 caballos de potencia. Vale que, por suerte, tenemos este de aquí, que hemos comprado del capítulo anterior, que tiene hasta 250 caballos de potencia. O sea que nos va a venir muy bien esta de aquí. Pero solamente lo voy a utilizar con ese tractor, porque los demás no podrían, porque son un poco pequeñitos. Entonces, vamos a comprarlo, seleccionamos y compramos. Vamos a recogerlo en la tienda. Nos pasamos a este de aquí, que este se que puede. Vamos a encender las luces. ¿Qué ha pasado? Es una verdadera bestia. Cambios que he hecho con el capítulo anterior, que hicimos, lo de cómo coger semillas y abono, que cogemos patas. Pues, le he comprado, o sea, el vehículo lo tengo igual, pero le he comprado un peso potente, un peso grande, grande, para que no derrape, en según qué situaciones. Sí que tiene la cargadora frontal, que por eso lleva el peso. Y he comprado un bolquete más grande, que tiene un peso de hasta, peor, un peso de 15.000. La cosechadora que tengo, o sea, lo que recoge la siembra, una vez he hecho, me puede hasta 9.000, pues serían casi dos, casi dos cosechadoras. Y ya la tenemos, enorme. Vale, fijaros, en lo que es la máquina, abajo a la derecha, donde hay kilometraje, que tiene cero de semillas. Pues eso es porque, como es nueva, no está cargada de semillas, y por lo tanto, hay que rellenarla. Pero como tenemos semillas por ahí, al lado de casa, y ya después se encargará el trabajador directamente de llena, no habrá ningún problema. Bueno, estoy viendo que este, también, no tiene la posibilidad de echar fertilizante. Fijaros que solamente tiene el tema del alado y el sembrado, pero no el fertilizante. Ahora compraremos también el fertilizante. Pregaremos una máquina para fertilizar. Pensad que... Va muy bien. Vamos a ver mucho más rápido, los tampos los vamos a preparar mucho más deprisa. Que eso es lo verdaderamente importante. Trabajar de noche es una verdadera putada. A ver, vamos a... Bueno, tenemos que llenar esto primero. No sé si me dejaría sembrar y se calaría automáticamente. No lo tengo claro. Lo voy a hacer de aquí, a ver si... Un poquito complicado. La primera vez será complicado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a pegarlo con el morro porque es indestructible. Este tractor. Vamos a agachar la verdadera que me dice. Vamos a agachar la verdadera que me dice. A ver si me deja... A ver si me deja... Desplegar sembradora, bajar sembradora, abrir cubierta. Ahora, rellenar sembrador. Ahora lo está haciendo. Ahora lo está haciendo. No gasta más. Sí, me lo está gastando, eh. Me lo está gastando, ojo. Tendré que traer semillas. Ojo. Ojito, eh. ¿Cómo no tengo puesto esto aquí? Es encargar el solo ahora. Vamos a desplegar. Voy a cerrar la cubierta. Voy a cerrar la cubierta. No me gusta que esté esta así. Y le voy a dejar el trabajador que trabaje solo. Vamos a elegir semilla trigo porque lo vendí todo. No tengo nada porque aproveché un pelotazo que salió bien. No tengo nada de trigo. O sea que vamos a dejarlo así. Esto me va a agarrar mucho trabajo. Vamos a coger también. A ver si acaso el otro vehículo que está aquí solito, que no tiene nada. Vamos a ver esto de aquí. ¿Va a descargar el combustible? Perfecto, sí. Vamos a encender la luz. Y ya que no abona. Siempre hay que abonar. Siempre. Siempre. La otra máquina me lo hacía solo. Vamos a coger. O podemos coger un pulverizador. Algo sencillito. Esto me llega hasta 15 metros. Bueno, esto es muy bestia. Muy hardcore. Hasta 15 metros. Esto es un acabador frontal. Vamos a ver cubas de purín. No, no me interesa. Una abonadora quizás. Mira, esta es de 12 metros. 700 litros. Esto es un poquito. Esto ya es enorme. 28.000. 4.000 litros. Vamos a pillar uno de estos. Y compramos. Este es el otro volquete que había pillado. Esto va a venir muy bien. Vuelta. Ya. 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 Tres. No. Tres. El pulverizar va súper rápido, o sea, el pulverizar con abono ya veréis que es un momento. Fijaros que como yo soy el que conduce, sí que gasto la gasolina, si fuera un obrero mío, no gastaría gasolina. Bueno, gastaría, pero se recalaría automáticamente. Esto normalmente, bueno, creo que puede ir tanto atrás como delante del objeto este. Antes tengo que llenar el apero. Bueno, pues no pasa nada. Esto es mucho más fácil que llenar que el anterior porque esto no pesa nada y lo llevamos corriendo. Acordaros que esto creo que llega hasta 24 metros. Esto es un abono, un tipo de abono, o sea, que también me sirve. Pero yo tengo puesto ahora mismo que solamente necesite un abono. Hay hasta tres clases de abonado a la vez. Eso también lo daremos, pero mucho más adelante. Eso es clase abonada. Esto cada vez que vamos pasando, estos discos irán lanzando lo que sería el líquido. Yo, por suerte, este tipo de abono no necesitan mucho rastorno muy potente. Ahora, vamos a ver. Puede haber pasado por la izquierda, pero he tenido que coger y lo reirá. Mira, son las cajitas aquellas. Mira, es justo. Vamos a ver, cerramos la tapa. Vamos a ver cómo lleva el tema del arado y de sembrado. Le queda muy poco, eh. Fijaros si va rápido, eh. Esto le queda otra vuelta y en un visto y no visto se ha sembrado todo esto. Si esto tiene una capacidad de alcance de 6 metros y el pulverizador este que tengo llega hasta 24, creo. Mira que va bien lo de la marcha atrás, eh. Y con el peso hace que no se me líe el tractor. Vamos a coger el otro vehículo. Lo malo de la noche. Oye, ahora que lo pienso... Uy, que tenemos esto de... puesto por aquí, ¿no? Esto lento. Si no, nada. No, no, no. Que... Que no. Que esto tiene que estar así. Pero venga, va. Vamos a dejar que trabaje el compi. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira donde llega. Mira lo que hace. Impresionante. Y mientras... Hala. Nos vamos a hacer aquí... Este otro. Y a trabajar. Ahora no debería de tener problema... En el tema de que se le vaya la olla al tractor. Digo la olla porque... En este terreno que es alto se resbalaba con las ruedas. Y hacía un circuito raro. Eso lo deberíamos de arreglar con el tema del peso que iba encima. Mira esto, otra pasada aquí. Me queda un trocito por la derecha. Por la noche cuesta mucho más. Le queda un pelín. Que va a amagasar un montón. Y lo va a hacer por aquí por el medio para mojar eso. Para pasar nada. Vamos a hacer esto sí. Esto sí. Venga va, encendemos. Lo que pasa es que así va a gastarme. Para flexible. Si no ahora se siente que suficiente. Que 더� Ven. Que muero ya listo... No hay niña 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 ni 사랑 de niña niña niña. Una maravilla Una maravilla Vamos a hablar de otra cosita antes de acabar Vamos a hablar de la parte del 2x1 de esto Que es el Las sembradoras estas que son muy buenas Porque como habéis visto El tema de la abonadora esta va de lujo Porque Impresionante Como va a dar rápido Tengo un pequeño problemilla Es el siguiente Que es Que en el 2017 En este farming 2017 El tope de los hilos es de 100.000 Es 100.000 No En el otro podemos meter todo lo que quisiéramos Tenemos 100.000 para cada Siembra Entonces Por ejemplo colza ya No puedo coger Y guardar más Entonces Para hablar de esto Esto no lo he hecho nunca Porque siempre he ido vendiendo Vamos a hacer esto por primera Y lo vamos a hacer con todos vosotros O sea que puede ser que lo caiga O sea que Bueno Vamos a ver a lo mejor Vamos a ver a lo mejor Y ahora vamos a probarlo Que es en varios En objetos colocables Tenemos Silo grande Extensión de silo grande Pues porque no vamos a colocar Esta extensión de silo Y así podemos almacenar 100.000 más Como podemos ver Como podemos ver En estos no se puede guardar El tema de la patata O la remolacha Esto se guarda en otro sitio En casetas de estas Podemos guardarlo Lo echamos todo ahí Y después lo recolectamos Pero que ahora mismo Ahora mismo no pienso coger Y hacerlo También tenemos invernaderos Tenemos aquí un poquito de todo Coletor solar Esto Esto da mucho dinero Que te de 1500 euros La hora No está mal Tenemos también Estos son árboles para poner No se si tenemos aquí Para hacer miel O colmenar Pero hace miel Que se vende automáticamente Son cositas pareciendo Casetas para vehículos grandes Bueno Vamos a lo que llevamos Extensión de silo grande Vamos a colocar esto de aquí Y vamos a comprar Y se tiene que colocar En un sitio Que Es la primera vez Que hago esto Se tiene que colocar En un sitio Que esté cerca Que esté cerca Pero que tampoco No moleste Vamos a poner esto Aquí Ya lo tenemos puesto Tenemos aquí Metido el silo este Que tiene que estar cerca De los demás Pues voy por aquí No Lo tenemos puesto aquí Al lado Para que no moleste tanto Y en teoría Ahora debería de Poder almacenar Otros 100.000 Más de cada Y aquí ya Pondremos otro Y demás Así que estoy yo A A pocos Miles de euros Estoy con 3.000 euros Que esto se va volando Si acaso Voy a traerme La furgoneta aquí Mira Ahí tenemos A los zombies Lo vamos a tener preparado Ahí Van a empezar A hacer misiones Secundarias Wow Lo próximo que pille Seguramente Para mejorar Será Otro tractor Para ir un poquito Más rápido Y aquí Podríamos echar El tema De las patatas Si acaso Como lo podemos echar En cualquier parte Así que no hay Ningún problema Vamos a ver Cómo va esto Mirad Qué bonito Cómo trabaja Ahora lo soy yo Aquí siempre Reparaba Pero ya no repara Ahora lo soy Por ejemplo Sería tener Otra sembradora Quizás Para cuando compre Campos Como el 23 24 22 Que están ahí Juntitos Los unos de los otros Lo que pasa es que El 22 tiene una forma Que no me gusta Absolutamente Nada Para el 16 Está un poquito Separado Pero el 23 24 22 26 26 es un buen Terreno Para conseguir Un montón De cosecha Ahí No estaría Nada malo Vamos a dejar El capítulo Aquí Ya llevamos Unidad Y ahorita Hemos estado Trasteando Esta Maravillosa Sembradora Que es La Badestad Esta que Tanto Siembra Sin tener Que lavar Ni labrar Ni arar Previamente De acuerdo Hay otros Que quizás Vamos a ver Este también Te lo hace Y creo Que esta La Horse Bueno Esta Es Sí Creo que A diferencia De La Badestad Esta que hemos pillado Cuidado No os confundáis Vale Me parece Que esta otra De aquí Esta Horse De 9 metros Ya me pide Más potencia Creo que esta Abona También Y como abona También Pues ya No necesitaríamos Mucho trabajo Entonces Lo suyo sería Tener una buena Un buen tractor Potente Para poder llevar esta Vamos a dejar El capítulo aquí Espero de que os haya gustado Las lecciones Un placer Estar con vosotros Aquí Tal 22 380 Nos veremos Muy pronto Hasta luego Gente Chao Tener una buena Tener una buena Gracias.